Hoy vamos a dar a conocer este gran proyecto, el proyecto político de Iloné Alcalde 2020 integrado por los dirigentes del partido, miembros, simpatizantes, movimientos de apoyo, empresarios, comerciantes y fuerzas vivas de nuestro municipio, reafirman el apoyo y restrito a nuestro presidente Danilo Medina Sánchez y a su incuestionable y extraordinaria gestión de gobierno. De igual manera ratificamos nuestro reparto decidido y firme al licenciado Iloné Ovalles por la gestión histórica que ha llevado a cabo desde su función como gobernador y a partir del 24 de abril continuaremos duplicando esfuerzo y trabajo en beneficio de nuestro municipio. Aprovechamos de igual manera la presente convocatoria para agradecer el gran apoyo de líderes y dirigentes históricos que día tras día se suman a este importante proyecto cuyo fin es rescatar y transformar la ciudad de Moca que de seguro propiciará más orden, más obra, más limpieza, más cultura, más deporte, más transparencia y más cercanía a nuestra gente. En tal sentido tenemos bien invitar a todos los miembros, simpatizantes, profesionales, empresarios, jóvenes, mujeres y al pueblo en general a que nos acompañen al gran encuentro que celebraremos en el bajo techo del Club José Horacio Rodríguez el próximo sábado 7 de septiembre a partir de las 5 de la tarde donde sellaremos el triunfo de Iloné Ovalles como alcalde de Moca para que de esta manera poder hacer realidad el sueño que todos anhelamos y así unidos en una sola dirección juntos haremos más por Moca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!